Música Cuanto sufro por tu ausencia Solo al ver que tú te vas Yo me quedo con tristeza Sin saber si volverás Música Cuando lleves la distancia Ya voy lejos tú de mí Música No encontrarás esperanza Música Del amor que te ofrecí Tú quisiste abandonarme Música Para que no fuera tuyo Música Tú pensaste en dejarme Música Dándole fuerza Me darás gusto a tu vida Música Hasta que te hayas cansado Música Cuando estés arrepentida Música Buscarás lo que has dejado Música Cuando vengas a buscarte Música Ya todo quedó en olvido Música Ya no podrás Encontrarme Música Porque todo lo han perdido Música Para que no fuera tuyo Música Música Tú pensaste en dejarte Música Dándole fuerza a tu orgullo Música 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 Gracias.